En el apartado C nos dicen que este monopolio va a tener un comportamiento distinto al de Cournot. En concreto, una de las empresas va a actuar como líder, mientras que la otra actuará como seguidora. Para hacerla el líder vamos a necesitar saber varias cosas. Bueno, por un lado, deciros que la empresa 1 va a ser la que es la líder, es decir, su función de coste total vendría representado por estos valores, 40Q1, y la empresa seguidora sería la empresa 2. Esta era la estructura de costes que teníamos. Vale, ¿qué es lo que va a hacer que sea diferente respecto a la forma de resolver del caso anterior? Fijaros, ahora, al igual que antes, así que esto es lo mismo, como estamos en un oligopolio, la empresa líder se cree capaz de alterar el precio. Por lo tanto, si recordáis el significado de esto es cómo un cambio unitario de la variable que está abajo afecta a la variable que está arriba. En este caso es la producción de la empresa 1, es decir, la empresa líder. Y lo que estamos diciendo cuando decimos que es distinto de cero es que un cambio en el nivel de producción de la industria 1 va a tener un efecto distinto de cero en el precio. Es decir, esta empresa va a afectar a los precios, no es precio afectante, sino que sus decisiones tienen efectos en los precios. Esto también pasaba en Cournot, así que como os decía, esta parte es común. ¿Cuál es la novedad respecto de Cournot? La novedad es que esta empresa se cree capaz de afectar a la otra empresa. Mientras que en Cournot las empresas decían, vale, tengo un efecto en los precios, pero no voy a ser capaz de alterar el nivel de producción de las otras empresas. Así que si yo soy la empresa, por ejemplo, 2, la producción de la empresa 1 para mí viene dada. No es una función, viene dada. Yo no puedo afectar en ella, es un valor y ya está. Y de hecho, si vais hacia atrás, cuando hacíamos la derivada, cuando estábamos obteniendo la función de reacción de la empresa 2, como decía, y hacíamos la derivada del ingreso total, en ese ingreso total aparecía C1, pero lo tratábamos como si fuera un número, viene dado. En este caso, la empresa 1, estamos diciendo que va a ser líder. Entonces, esta empresa 1 sí que va a tener un efecto en el nivel de producción de la empresa 2. La producción de la empresa 2 no va a ser algo que esté ahí exógeno y que yo no pueda alterarlo. Ahora va a ser una función que depende de mí. Yo, con mi nivel de producción que llevo al mercado, voy a alterar ese valor de Q2. Y es lo que estaríamos diciendo, todo eso, es lo que estamos diciendo, con esta forma de expresarlo. Cuando la empresa 1, que en este caso es la líder, incrementa en una unidad su producción, la empresa 2 va a cambiar. Va a ser distinto de 0 su efecto. Va a ser un efecto positivo o negativo, el que sea, pero va a tener un efecto. Es distinto de 0. Si fuera igual a 0 es que no tiene ningún efecto. Cuando el Q1 se incrementa en una unidad, si eso es 0, es que el Q2 se incrementa en 0. No, ahora va a tener un efecto, va a ser un valor. Bueno, esa es la teoría. Claro, tiene sentido, ¿no? Es una empresa líder, las demás la siguen. Cuando la empresa líder cambia su actuación, las otras cambian su actuación. Tiene efectos en las otras empresas, por eso es líder. No solo afecta al mercado, sino que afecta a las otras empresas que son seguidoras. Y conforme ella vaya actuando, las seguidoras van cambiando sus decisiones. Esa es la teoría. Tiene sentido. Pero, ¿cómo se articula todo esto matemáticamente? La clave va a volver a estar en el ingreso total. ¿Cómo se obtiene ese ingreso total? Para optimizarlo, lograr el ingreso marginal y luego ya igualarlo con el coste marginal. Que eso es simplemente la derivada del coste total, sin más misterios. Fijaros, yo parto siempre de la expresión más sencilla. El ingreso total de la empresa 1, que es la líder, es precio, el del mercado, porque solo habría 1, lógicamente, por cantidad. Vamos a introducir esto. El precio no es una constante, sino que yo tengo efectos en el precio. ¿Cómo? Pues sé cómo es la función de demanda inversa. Y sé que aquí esta Q total se puede descomponer en Q1 más Q2. Es decir, la empresa 1, con su toma de decisiones en términos de producción, puede alterar el precio. En concreto, a medida que el Q1 se incrementa, tiene un signo negativo, el precio cae. Claro, cuanto más produce una empresa, más oferta, pues el precio de ese bien caería, por ejemplo. Pero, vamos a articular eso, que el precio no es una exógena, sino que yo formo parte de la producción. ¿Cómo se articula eso? En lugar de poner P, ponemos la función de demanda inversa, igual que en Cournot, porque como os decía, esta parte coincide. Siguiente paso que ya lo diferencia de Cournot. Fijaros, en Cournot teníamos este ingreso total, y Q2, que era la de la otra empresa, era una constante, como os acabo de decir. Lo que considerábamos como una constante, y cuando derivábamos, es como si fuera un valor, un 3, un 5, un Q2. Ahora no. Ahora vamos a decir, que es que este Q2, también depende de la cantidad que produce la empresa 1. También tiene un efecto, y yo tengo que saber cómo es esa función, para yo empresa 1, poder obtener el beneficio máximo. Poder obtener esa cantidad, que va a condicionar a la otra empresa, y que va a hacer que, pues a lo mejor ella produzca menos, a medida que yo produzco más, y aprovechar eso. Necesito saber cómo reacciona la otra empresa, ante cambios en mi producción. ¿Y qué será, por lo tanto, este Q2? Que ahora ya no es una constante, es la función de reacción de la empresa 2. Claro, tengo que saber cómo reacciona la otra empresa, porque depende de mí, soy la líder. Sé que si yo cambio algo, ella va a cambiar su producción, pero tengo que saber cómo va a reaccionar esa empresa, ante cambios en mi nivel de producción. ¿Qué necesito? La función de reacción de la empresa 2. Esto lo estoy recuperando del apartado anterior. ¿Vale? En este caso ya lo tenía hecho. Si no, lo tendría que haber resuelto antes. Ahora no me hace falta, porque como vengo de un apartado previo, en el que ya obtenía la función de reacción de cada una de ellas, si no lo hubiese tenido, me hubiese tocado hacer primero la función de reacción de la empresa 2, para poder resolver el líder. Y ahora, si os fijáis, en lugar de Q2, dejarlo así, lo que voy a meter es la función de reacción de la empresa 2. Porque fijaros, Q1 tiene un efecto. En concreto, a medida que se incrementa Q1, este valor es mayor y Q2 es menor. Es decir, si yo produzco mucho y soy la líder, la seguidora va a producir menos. La intención va a ser hacer que el precio sea máximo. En lugar de poner Q2, ahora articulamos esta segunda parte y ponemos una función, la función de reacción de la empresa 2. Lo que he hecho aquí es simplemente operar, calcular un poco. Ponemos este Q1 por 300 entre 5, sería este 60, Q1. Aquí hay Q1 por Q1, este Q1 al cuadrado, mantengo el signo negativo. Cuidado que aquí hay un paréntesis con un menos, así que esta parte se quedaría negativa, menos por menos, positiva. Me queda Q1 al cuadrado partido 22, todo ello partido 5. Cuidado con esto, cuidado con esos paréntesis, porque es muy fácil que de repente, aquí sí que me pongáis el negativo y de repente aquí no me pongáis el positivo, me ponéis el negativo. Sería un error que luego nos va a alterar el resultado, lógicamente, así que mucho cuidado y es despacio. Bueno, ahora vamos a seguir operando un poco más. Entonces, fijaros, como os decía antes, este 5 es como si estuviese dividido entre 1, así que me traería 1 por Q1 al cuadrado, Q1 al cuadrado, y luego tendría este 22 por 5, ¿vale? Si es 110. Seguiremos con ello, lo volveré a escribir, todo esto, y haremos ya así la derivada para obtener el ingreso marginal. Recordad, recordad que todo lo que estoy haciendo yo, lo tenéis que hacer también vosotros. Si seguimos operando, tendríamos, bueno, ya tendríamos, ya estaríamos obteniendo el ingreso marginal, que es hacer esa derivada, tendríamos ese 60 menos 2Q1 partido 5, menos 18,18 partido 5, y más 2Q1 dividido 110. Operamos, lo que vamos a hacer es reagrupar, para dejar una expresión más sencilla, más simplificada, reagrupar los números, por un lado, y las variables por otro. Así que tendríamos este 60 menos este 18,18 partido 5, que es este 56,36, menos, fijaros, me queda menos esto, más este valor. Como cada uno son dos conscientes y cada uno está dividido en un valor distinto, y para poder operar necesito que el valor sea el mismo, una forma sencilla que podéis hacer es hacer el producto 5 por 110, que me da ese 155, y luego, como he hecho este producto, para que los valores no se alteren, es decir, que las propiedades de esta ecuación no cambien y ser coherente con lo que estamos haciendo es, ese valor que me ha dado es el 155, aquí lo divido entre 5, y lo multiplico, el valor que me dé, por el numerador. Es decir, en sí, lo que he hecho, si esto he hecho 5 por 155, en el fondo, lo que estoy haciendo aquí, al 5 le estoy multiplicando 155, y si lo multiplico abajo, lo que tengo que hacer es multiplicarlo arriba también. Por eso, 2 por 110 me da 220. Y aquí, al 110, lo he multiplicado por 5, pues si este lado lo he multiplicado por 5, el numerador lo he multiplicado por 5, el denominador lo he multiplicado por 5, el numerador también lo tengo que multiplicar por 5. Por eso me sale ese 10, ¿vale? Así que es muy sencillo, cuando tenga, quiera sumar o restar dos expresiones con un cociente, con un denominador distinto, lo que tengo que hacer es el producto, y luego, si este lo he multiplicado por 110, al numerador lo multiplico por 110, y en este caso por 5, pues al numerador aquí lo multiplico por 5, y ya estaría, ¿vale? Bueno, esto os aseguro que ya lo sabéis, pero por si acaso alguien se ha quedado por ahí perdido. Opero y tendría esa expresión, siguiente paso, ingreso marginal igual a coste marginal, pero hacer el coste marginal no tiene ningún misterio. Así que, ingreso marginal igual a coste marginal. Como la empresa líder era la número 1, coste marginal va a ser 40, era muy sencillo de obtener. Así que este valor igual a 40, tenemos una ecuación, una única incógnita, pues es despejar esa incógnita, ¿verdad? Este 40 que está sumando pasa restando, y luego lo único que tenemos que hacer es este 550 que está aquí dividiendo, lo podemos pasar al otro lado multiplicando, y este que está multiplicando, pasarlo dividiendo, y nos daría este valor, este 42,85, sería la cantidad de producción del líder. ¿Y cómo se obtiene la producción del seguidor? Pues tenemos la función de reacción, que nos dice cuál es el nivel de producción de la empresa 2 para cada nivel de producción de la empresa 1. Así que lo único que tenemos que hacer es recuperar esa expresión, y donde ponía Q sub 1, poner el valor que acabamos de obtener. Y con esta función de reacción ya podríamos tener la producción de la empresa 2. Fijaros que hemos tenido que tener previamente la función de reacción de la empresa 2, que se hace como se hace Cournot. Si estos son los niveles de producción, ¿cuál será el precio del mercado? Tener en cuenta que esto es un oligopolio, pero de un bien homogéneo, es decir, solo hay un único bien y por lo tanto el precio es único, es un bien homogéneo, no hay variedades. Solo existe la posibilidad de varios precios cuando, si recordáis, estamos en un monopolio con discriminación de precios, o incompetencia monopolística, concepto que solo hemos visto de forma teórica, en el que cada empresa ofrece una variedad distinta, y tiene cierto poder de monopolio, aunque haya competencia, de ahí que se llame competencia monopolística, porque es incluso capaz cada empresa de poner un precio distinto. Pero bueno, eso solo lo habíamos visto de forma teórica, ni siquiera lo vamos a resolver. Bueno, el precio, pues lo que tenemos que hacer es ir a esa función de demanda inversa, donde podemos obtener el precio una vez sustituyendo la cantidad. Cantidad total del mercado habría que sumar este valor más este. O, lo que es lo mismo, podemos poner ese 300 menos este valor, menos este, que en el fondo es la suma de los dos, dividido 5, y así obtendríamos el precio que se da en este mercado. Bueno, y en el último apartado nos preguntan por el cártel, es decir, como si las dos empresas actuaran como si fueran un monopolio, se pusieran de acuerdo a la hora de fijar precio y cantidad. Además nos piden el beneficio. Bueno, ¿cuál va a ser la clave? Como siempre, obtener el ingreso total. ¿Cómo se obtiene ese ingreso total en este caso? Recordaros que cuando estamos hablando de un cártel, es como si fuera un monopolio, es como si solo hubiese una empresa que se enfrenta por entero a esa curva de demanda. Los consumidores, en el fondo, perciben solo una empresa. De tal forma que si teníamos, esta es la función de demanda, la función de demanda inversa, esta Q, que es la cantidad que demandan las empresas, es como si solo se la demandaran a una empresa. Y aquí está la clave. Así que esa Q va a ser mayúscula, y nunca se va a distinguir entre Q1 y Q2, porque las empresas, en el fondo, no perciben dos. Perdonad, los consumidores, en el fondo, no perciben dos empresas. Es como si solo percibieran una. Por eso el ingreso marginal o ingreso total no va a ser respecto de Q1 o Q2, empresa 1 o empresa 2, sino que va a ser un ingreso total genérico, como si solo hubiese una empresa. Ingreso total, precio por cantidad. Donde ponemos el precio, ponemos la función de demanda inversa, donde la Q es total, porque los consumidores, en el fondo, no ven dos empresas. En términos prácticos, es como si solo hubiese una empresa, que produce una cantidad, que viene dada. Como las empresas se ponen de acuerdo en decir qué cantidad van a ofrecer, es única. Precio por cantidad. Fijaros, aquí igual, es por cantidad total, global. No se hace esa distinción. Se obtendría el ingreso marginal. Que bueno, hacemos primero, si queréis, el producto. Yo me resalto a ese paso, sería 300 entre 5, 60 Q, menos Q al cuadrado dividido 5. Y ahora sí, haríamos la derivada. Me quedaría 60, menos, como aquí era un Q al cuadrado, 2 Q partido 5. Costes marginales son dos empresas, equivalente a un monopolio multiplanta. Cada una tendrá su función de coste, su coste marginal. Así que aquí sí, que vamos a ver dos estructuras de coste marginal. Los consumidores perciben una empresa, pero en la realidad hay dos empresas. Y cada una de ellas tiene una función de coste distinto, y por lo tanto de coste marginal distinto. ¿Veis cómo cambia la cosa? Aquí es un poquito distinto a lo anterior. El coste marginal de la empresa 1 sería ese 40, el marginal de la empresa 2, pues bueno, 4 por Q sub 2, menos 20. ¿Cómo se resuelve esto? Pues en sí, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos igualar este y este término, obtendríamos, porque siempre es ingreso marginal, igual a coste marginal. Aquí, en sí esto, ¿vale? Aquí tenemos dos costes marginales, pero se tienen que igualar. Así que podemos jugar con eso. Yo lo que haré es, por ejemplo, ingreso marginal, igual a coste marginal, y obtendré Q mayúscula. Y luego podría hacer coste marginal 1, igual a coste marginal 2, y obtener Q sub 2. Una vez que tengo Q total, si le quito Q sub 2, me va a dar Q sub 1. Resolvemos y lo hacemos. Yo, por ejemplo, he hecho ingreso marginal, igual a coste marginal de la empresa 1. He ido resolviendo y he obtenido la producción total, que es igual a 50 unidades, ¿vale? Bueno, pues veis que el 40 está aquí sumando, pasaría al otro lado restando, nos da ese 20, bueno, he ido despejando la cantidad, y ya está. Siendo y más, he dicho, bueno, algo sencillo, podría haber hecho otra vez ingreso marginal igual a coste marginal de la empresa 2, pero hubiese sido un poco más complejo, hubiese tenido que sustituir donde está la cantidad total, haber puesto 50, para así tener solo una única incógnita, que sería Q sub 2. Otra opción aún más sencilla, coste marginal de la empresa 1, igual a coste marginal de la empresa 2. Y de ahí he ido resolviendo y he obtenido el valor de producción de la empresa 2, que es igual a 15. ¿Veis? Tenía aquí el 40, aquí este menos 20, ha ido al otro lado sumando, este 4 que está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo y de ahí he obtenido ese 15. Si sé que la producción total es 50, y la producción total es Q sub 1 más Q sub 2, lo que produce la empresa 1 y lo que produce la empresa 2, si la empresa 2 produce 15, pues 50 menos 15, 35, sería lo que produce la empresa 1, ¿vale? 15 era la empresa 2 y 35 era la empresa 1. ¿Cuál será el precio? Porque claro, para obtener lo que es el beneficio de cada una de las empresas y suponiendo, como nos dice el enunciado, que el reparto va a ser conforme a la producción, necesitamos ese precio y el nivel de producción de cada una de ellas. Mencionarles una cosa, aquí vas a imponer algo bastante lógico, que es, en función de lo que cada una produce, tendrá un ingreso distinto. La realidad es más compleja y no tendría por qué ser así, ¿vale? Solo recordaros eso, que teóricamente no tiene que ser un reparto que corresponda con el nivel de producción exacto de cada una de las empresas. En ese enunciado nos dicen que supongamos eso, que va a ser así, que es lo más normal en sí, y por eso lo vamos a resolver de esta forma. Si no, a priori, pues, no quedaría del todo claro y en caso de dudas siempre podéis decir no se sabe cómo va a ser el reparto final del beneficio, una estrategia muy posible es que cada una tenga un beneficio acorde con lo que ha producido. Así que el ingreso total sería ese precio por cantidad producida para cada una de ellas. Bueno, el precio, ¿cómo lo vamos a obtener? De forma muy sencilla. Cogemos la producción total, que sería 50 unidades, vemos aquí, sería 300 menos 50 entre 5 y de esa forma obtendríamos el precio de equilibrio. Y ahora vamos a obtener lo que sería el beneficio para cada una de las empresas si ingresaran y soportaran un coste conforme a lo que han producido. Precio final os tiene que dar un valor igual a 50. Beneficio para la empresa 1 pues sería ingreso total, precio por cantidad producida menos coste total. El coste total de la empresa 1 tenía una estructura muy sencilla, era 40 por el número de unidades que se habían producido. 40 por 35. En sí, el resultado es 350. Empresa 2, beneficio, ingreso total, precio por cantidad. 50 por 15, menos el coste. Cuidado, menos coste total. Así que, dentro del coste total, lo que estaba con signo positivo pasa a tenerlo negativo, como era el primer elemento, 2Q, 2 al cuadrado, pasa a tener un menos, pero el segundo que tenía un signo negativo, pasa a tener un signo positivo. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Siempre es menos coste total por entero, así que podríamos poner un paréntesis y para quitar el paréntesis hay que cambiar el signo a cada uno de los elementos que están dentro del, dado que es un menos lo que está delante del paréntesis. Y el resultado sería de 600 unidades monetarias. Con esto, acabamos esta práctica. Ahora os toca a vosotros repetir algo parecido pero con vuestros enunciados.